Muy buenas, hoy os tengo una pieza de la marca CTV en el canal, en concreto es la ST146, es una pieza con un peso de 96 gramos, unas dimensiones cerradas de 10,8 centímetros y una vez abierta nos vamos hasta los 19,2 centímetros totales. De short 19,2, 8,4 centímetros son de hoja y 8,5 son de filo útil gracias a ese perfil ligeramente recurvo que tiene al inicio de la hoja. Es una pieza que como os digo pesa 96 gramos, es un peso más que aceptable para una navaja de bolsillo, en este caso el precio suele rondar los 15 euros y yo me hice con ella por 11 euros puesta en casa. Por 11 euros me he llevado una navaja con una hoja en un acero muy decente que es el 14C28N y un mango de G10, la NRS de acero inoxidable y demás que me parece que merece mucho la pena por esos precios de entre 15 y 11 euros en el caso de esta última cifra, los 11 euros en una oferta puntual con un cupón de descuento y demás. Citibian es una marca china que tiene una interesante relación calidad-precio. En su catálogo abundan mucho las piezas en acero D2, que personalmente no tiene interés para mí, pero también tiene cosas en aceros inoxidables interesantes como es el caso de esta pieza. Esta pieza viene disponible con el mango en G10, color jade, que es este, o natural, que también se le llama, y podéis encontrarlo también con el mango en G10 negro. Yo habitualmente compro las navajas siempre en G10 negro, pero parte de ese precio de los 11 euros era porque solo había disponible por ese precio el color jade. A mí personalmente no me importa porque, como siempre digo, la estética no trabaja, pero sí es cierto que este color es bastante más sucio. De hecho, he tenido que limpiarla antes de hacer el vídeo porque tenía algunas marcas de bolígrafo, en alguna ocasión que he estado en el teatro con ella, y al estar apuntando los números de bala a los que van los elementos y demás, se me quedaron alguna ocasión tinta y había pasado, se había transferido a ese G10 y he tenido que limpiarlo con acetona para borrarlo. Bueno, sin más. Es un G10 en un color un poco más sucio. También está disponible con mango de micarta, pero ya las hojas son, en vez de ser en este color acero tipo Stonewash, es un Black Stonewash y tienes el color marrón y el color verde en una micarta tipo tela de saco disponibles. Pero, como os digo, por esa configuración de hoja en color negro con Stonewash, pues personalmente a mí no me interesan. En este caso, como os he dicho, mango G10 color jade más liners de acero sin aligerar, que son un poco responsables de esos 96 gramos en la báscula. La estructura semiabierta, una sección bastante amplia de la navaja está abierta y luego tiene un separador de G10 en la parte trasera para cerrar un poco la estructura al final del mango. La estructura es más que suficiente para este tipo de pieza y aguanta sin problemas, sin comprimirse en absoluto, porque los liners son bastante gruesos. Los tornillos son de acero inoxidable, tipo TORS. En el del eje nos vamos a encontrar con un collarín anodizado en color azul, decorativo. Y bueno, pues vamos a tener un agujero para rabiz en la parte trasera, que podéis colocársela o no. Como veis, tiene unas muescas en ese separador de G10, con un efecto antideslizante. Posee un clip, tipo Deep Pocket Clip, es decir, profundo, que nos va a ocultar toda la navaja prácticamente en el bolsillo y que está fijado con dos tornillos tipo TORS. Inconvenientes, es un clip para diestros. Una sola posición con la punta hacia arriba, al otro lado no podemos intercambiar ese clip, no es una navaja pensada para zurdos, es lo que hay. Hay muchas marcas que no piensan en las personas que son zurdas, es así de siempre. El G10 no llega a cubrir todo el mango, pero deja un borde mínimo, que como podéis ver, pues bueno, es visible, pero no es incómodo al agarrar la pieza, que es algo que se agradece, porque hay algunas que ese G10 no llega del todo y encima tiene cantos vivos y es algo bastante irritante. En cuanto al mango, es un mango finito, ligeramente redondeado si lo ves desde arriba y eso hace que tenga cierta tendencia a rotar en algunos trabajos. El clip ayuda bastante a que no rote. Es un clip que está presente en la mano cuando agarras la navaja, pero es aceptable, no es una cosa que sea muy molesta porque además los bordes del clip están bien redondeados. El mango fino hace que sea una silueta elegante, pero también, bueno, si tienes la mano muy gruesa, por ejemplo, pues puede ser algo que no te acabe de cuajar en la mano. A mí personalmente no me importa, me va bien, tengo una mano que no es precisamente delgada, ni mucho menos, y es una talla 9 y en mi caso encaja muy bien. El mango cubre los cuatro dedos y los encaja perfectamente sin ningún tipo de incomodidad. Es decir, en mi caso, para una talla 9 de guantes va bien. Si tienes una mano más pequeña te va a ir bien, si tienes una mano mucho más grande seguramente te haga falta una rabiza para hacer un poco de tope en ese mango porque tiene 10,8 centímetros de mango y eso da para lo que da, porque si os fijáis de esos 10,8 centímetros perdemos de aquí hacia adelante de mango porque este flipper hace de tope, entonces de esa manera hace de semi-guarda y nos queda realmente 9,5 centímetros de mango útil. En cuanto a la apertura y cierre se realiza a una mano y se realiza mediante flipper. Aquí lo tenéis, ese flipper que tiene los bordes bien redondeados y que se acciona sin problemas para abrir la navaja. En cuanto a las arandelas, realmente lo que tiene son dos rodamientos de bolas de acero, uno a cada lado, que permiten una apertura muy fluida. Tiene un stop pin un poco finito, que es algo habitual en muchas piezas de City, bien de tamaño compacto, y luego tiene un buen centrado de hoja y nos vamos a encontrar con que el ajuste de Liner Lock es muy bueno. Ahí lo tenéis, sin holguras, sin ningún problema, y la de Tembol actúa correctamente sujetando la hoja sin problemas. Si es hora de abrirla, pues bueno, la abre también sin ningún tipo de inconveniente. El acceso a Liner Lock se ha facilitado con un fresado en el propio liner, lo veis, de tal manera que se accede muy bien a él y también hay un trabajo en el mango para poder acceder a ese liner y poder desbloquear sin problemas. Apertura y cierre a una mano, ya seas diestro o ya seas zurdo, pero recordad que el clip está pensado para diestros. En cuanto a la hoja, pues bueno, es una de las cosas más características de este modelo. Tiene una hoja tipo clip point, recurva, en acero inoxidable Sandvik 14C28N. Es un acero que inicialmente solo se producía en exclusiva para Kershaw del grupo CAE. Esto es una aleación diseñada específicamente para cuchillería, que es básicamente una suerte de 12C27 mejorado. Con un 0,62% de carbono, un 14% de cromo, adquiere un filo fino, una retención muy digna y es un acero fácil de reafilar. El grosor de la hoja es de 2,8 milímetros, más que suficiente para este tipo de pieza. La dureza declarada por la marca está entre los 59 y los 61 HRC, aunque yo me temo que está más cerca de los 59 que de los 61. Si os fijáis, el perfil de la hoja, recurvo, arranca con una sección que no tiene filo, que es esta de aquí, que puede ejercer cierto efecto gancho al cortar las cosas. Pero que también, si eres mínimamente inteligente, si vas a cortar una cuerda, no la colocas en ese hueco, sino que la colocas en este valle, recurvo, y haces el corte. El vaciado es un vaciado póncavo bastante alto y muy cortador. El acabado del hoja es un tipo Stonewash, como veis, prácticamente mate, posee unos fresados por encima del vaciado, que como veis, son básicamente decorativos, y otro fresado que simula un poco lo que sería un agujero de apertura, pero que, obviamente, no es un agujero pasante. Es mucho más fácil abrir plataformas por Flipper que por cualquier otro tipo de sistema. Esos fresados decorativos están muy bien mecanizados, muy bien terminados, y son perfectamente simétricos. Se nota que hay un trabajo de CNC detrás de esos fresados. Como os he dicho, está disponible con la hoja en acabado Black Stonewash. Yo personalmente no lo recomiendo porque envejece fatal, pero como hay gustos para todo, pues bueno, yo os comento que esta pieza existe en esa versión. Una pieza para EDC que pesa algo menos de 100 gramos, 96 gramos, en este caso con unas dimensiones que permiten un agarre completo sin ningún tipo de problema, un mango un poquito estrecho y cilíndrico, diríamos, que tiene tendencia a rotar, pero que esa rotación queda bastante limitada por ese clip que te da un poco más de agarre en caso de que seas diestro y que evita, en cierto modo, esa rotación. Una pieza que funciona bien, con un precio que en mi caso fueron 11 euros, que me parece simplemente un regalo, porque con estos materiales, estos mecanizados y estos ajustes, es una pieza que está muy muy bien por ese precio. Y me pongo en lo peor, miro el precio que tiene sin descuento, que es el que suele estar de manera estándar, que son 15 euros, y sigue siendo una pieza muy muy interesante y muy jugosa a ese precio, sinceramente. Sin más, hay piezas de Citibian que me convencen, otras que no, esta me parece que tiene un diseño diferente en la hoja, una silueta muy elegante, el hecho de que tenga una hoja recurva, hace que sea un poquito más delicada la hora de afilar, es decir, no es para todo el mundo, igual que otra pieza que os enseñé de la marca, que tenía un perfil Droppoint Recurvo, que os dejaré enlace en la descripción de este, que también es más compleja de afilar, o mejor dicho, de reafilar, pero que son piezas que tienen su encanto, tienen sus formas diferentes, sus líneas distintivas respecto a otras piezas, y que son piezas que te pueden entrar más por el ojo o menos en función de tus preferencias. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés, un saludo y hasta el próximo vídeo.